¿Qué es lo que pasó con este pago que hay en una partida digital? El acuerdo de que ellos se pusieron a recoger algunas toneladas, que bien lo hicieron, pero bueno, tenemos que ver en nosotros de que no son en las rutas que se tienen destinadas a las casas de habitación. Ahí lo que ellos nos están comentando es que se refugió por parte de algunos lugares, de las casas, de las aguas, y es lo que nosotros estamos precisamente analizando por ellos. ¿Para cuándo? Porque ya necesitamos tener un acuerdo a esta semana. ¿Qué cumplió PASA con su compromiso que tenía con Reynosa de recolección y de unas cuentas claras del tonelaje que se recogió? Pues es lo que te digo, si hubieran sido ya claro, ya hubiéramos llegado a la acuerdo. Estamos viendo que se están cobrando algunas cuestiones de que ellos dicen que no son en las rutas, pero a lo mejor fueron ellos contratados. Estamos comentando que no tenían algún contrato y se les pidió a ellos que estuvieran recogiendo la basura de estos lugares y bueno, no han presentado a esto. ¿Pareciera una misión y no decidir promover el contrato con PAUSA? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato? Pues yo creo que no hay ningún posible en esta realidad. ¿Se está viendo esa posibilidad de, al menos, modificar? Se está viendo llegar a lo que es una excelencia en el servicio de la recolección de basura y bueno, yo creo que el primer paso es ponerlo de acuerdo con lo que es esta empresa, que es esta negociación, comprando realmente lo que se le debe y comprando los acuerdos en los que nosotros podemos tener para poder continuar con ellos y tomar el contrato. ¿Se continúan con lograr cumplir los acuerdos que se han tomado? Pues tenemos que, yo creo que los acuerdos, tanto en el contrato que se firmó, tenemos que llevarnos a cabo en los que estamos obligados a tener que cumplir, como en los que estamos pagando. ¿Para qué es esa escoba de la recolección de los acuerdos? Bueno, primeramente queremos nosotros poder ver la opinión de los acuerdos que necesitan parte de esta negociación. Tú sabes que, ya no he dicho que buscamos una parte de la recolección ciudadana, pero nosotros que siempre nos esperamos en la recolección, que somos un solo equipo. ¿Qué esperamos? Bueno, que precisamente nos den los puntos de vista de cada uno de estos grupos y para poder nosotros poder llevar a cabo lo que tenemos en la recolección de la recolección. Gracias por ver el video.